Oficial, he descubierto que mi novia me engaña Pero esa no es la razón por la que estoy aquí El detalle es... Que está en peligro Cuando era niño, crecí con el cariño Pensando que las personas se morían sola Miras cuando parece de ficción Pero hay una explicación Mi pistola me pide que no falle Que si quiero tener respeto no batalle Que ande con los ojos bien abiertos por la calle Para que las balas enemigas no me hagan Nunca fui malo yo en esta relación Jamás le faltó mi amor, no merecía su presión Mis sospechas comenzaron a sellar un estabelador Pero no hablemos del cuantos sino de que sucedió Problemas de conducta, vinieron tiempos malos y malas noticias juntas Y se fue papá y yo me fui pa' la calcuta Ahí fue que al morrito se le terminó el recreo Las riñas, los puercos y el narco menudeo Otra cosa, un día la vi conectarse Y no para saludar, me hablaba ella sin parar No estaba para llamarme, solo para ignorarme No le puse mensaje, ¿con quién es que hablará? De cantante hoy voy puro pa' adelante Que se jodan las envidias Pues no soy moneda de oro, ni todo el oro brilla Sencillamente acá no hay miedo ni a la muerte Yo corro con Dios, ustedes corran con suerte Si fui yo, quien halló que hay una conspiración Parece de ficción, pero hay una explicación De mi pistola, me pide que no falle Que si quiero tener respeto lo batalle Mi razón, mi intuición, van a demostrar Y ha pasado mucho tiempo, nací en el año 91 Y creo que he visto cosas que nunca ha visto ninguno Soy extranjeros que no conoció jamás Pero les dejo un me gusta en cada foto sin dudar Cuando ella sube fotos, ellos responden igual Y todos nosotros sabemos que es lo que hay detrás de un like ¿Será la amistad? No, solidaridad No, es la forma discreta de decir quiero ligar Yo morro andaba con balón y resortera Hoy ando volando con lo que era de primera Lo que era fácil hoy se me hace difícil Y en ocasiones la feria no ajusta casi Algunos piensan que siempre tiene psicosis Y cuánto no le echamos la culpa a la crisis Siento que a veces la vida ya no es tan justa Pero aquí sigo firme haciendo lo que más me gusta Cuando era niño crecí con el cariño Cayó que hay una conspiración Cuando era la vida me quedo por el camino Y todo lo malo finó cuando estuve a solas Y no estoy loco, no me subestime por favor Mi razón, mi prisión, van a demostrarlo Pero no fue el engaño lo que me condujo aquí ayer Buscando diferentes caminos, moviendo pa' la fama Huetes bajo los colchones de la cama Dinero escondido con el jale en la casa Homie, ¿qué te pasa? El título que vi me rompió el corazón Pero lo que yo descubrí fue que palabras del poema Que rimaban entre sí, tenían oculto otro mensaje Una amenaza estaba allí Son decisiones que yo mismo me avienté Siempre de parranda, en desmadre, pero al cien Aprendí yo de lo que uno de mis jefes Pero las calles le hablaban casi a las papas Tiene que ayudarme, no puede ignorarme Quizás ya no la ame, pero no podría dejarle Por su suerte con un hombre que pudiera asesinarle Si ella muere, nunca olvide que yo vine aquí a avisarle Si, si fui yo, ¿quién halló? Que hay una conspiración Yo no llevo la vida, me guio por el camino Y todo lo malo vino cuando estuve a su bola Soy mi pistola, me pide que no falle Que si quiero tener respeto, no batalle Mi razón, mi visión, van a demostrarlo Con todo respeto, lárguese de aquí